La modificación del delito y de malversación que planea Sánchez ha sido abordado por la presentadora de Telecinco que ha puesto deberes al portavoz de ERC. Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa hablando de la reforma del delito de malversación, que el gobierno pretende modificar para rebajar las penas, y que beneficia directamente a los encausados por el procés. Los corruptos verán rebajadas sus penas por robar dinero público. Un dinero que en teoría no era para ellos, sino para la causa. Lo llaman malversación patriótica, ha asegurado la presentadora, que, además, ha dejado un recado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Del España nos roba hemos pasado o vamos a robar a España que sale gratis, ha dicho, para recordar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo define como una decisión política arriesgada para rescatar a Cataluña, y sacar el debate político de los juzgados, aunque según ha recordado, lo dice un presidente que llegó al poder gracias a una moción de censura sustentada en la lucha contra la corrupción. Así, Ana Rosa ha proseguido denunciando que si se repite la chapuza de la ley del solo sí es sí, podemos asistir a un goteo de corruptos con reducción de penas. Corruptos que no robaron para ellos, sino para sus amiguetes. De esta forma ha enumerado algunos casos de corrupción que han ocurrido en los últimos años y se ha acordado de Gabriel Rufián, cuando en uno de sus innumerables ataques a la monarquía, dijo que tenía una propuesta para el mérito. Si quiere volver a España, que viva en un piso de 60 metros, en un barrio obrero y con una pensión mínima para que conozca la realidad de la población. Pero Ana Rosa le ha aconsejado que debería ampliar su propuesta a Putemón para cuando vuelva de su mansión de Gotterlú, que será su día de la lotería de Navidad. Putemón y Junqueras escucharán los números de sus décimos premiados. Les tocará el 4, 4 años de condena, como mucho, por malversación, les tocará el 6, 6 años de inhabilitación, el 2025, que será el año en el que Junqueras se podrá volver a presentar en las elecciones catalanas, y les tocarán los 3,4 millones que se llevaron durante el procés. Por ello, ha parafrasado al expresidente de la Generalitat. Ya lo dijo Artur Mas, que no nos toquen el patrimonio. Puede estar tranquilo, una cosa es la patria y otra el patrimonio. Al fin y al cabo, la pela es la pela, ha zanjado.